Y llegó a mi vida un amor distinto, se quedó a mi lado cuando estaba herido aún siento las penas con sus alegrías, hizo cuando pudo para estar conmigo presente noche y día Me dio su amor a cambio de nada, le puso fuego ardiente a mi cama Me regaló con ternura, su vida cuerpo y alma Abrí la puerta, le di mi ser, no me he guardado nada Lo que yo hago es caminar, mirar Andando al cielo para perderme en el consuelo de recordarte cada día Y prepararte en esta absurda y larga espera, las cosas que te gustaría Si algún día tú volvieras Siento el perfume de la tristeza Y hoy me acompaña, hoy con tu ausencia No puedo olvidarte, no voy a olvidarte Te dije al oído y es una promesa Hablamos un rato, antes que partieras Dijiste te amo, como si no lo supieras No pienso y te extraño Y me hace mucho daño Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Te busco en mis sueños Y te veo sonriendo Despierto angustiado Despierto angustiado Y todo ha terminado Despierto angustiado Y todo ha terminado De eso se trata De eso se trata De equivocarse Y de perder el miedo Y no querer salvarse De eso se trata La vida misma De mil veces cerrar Y luego perdonarse Y descubrirse Perdiendo versos Que nadie llega Si por dentro está desierto Poner la cara Creerse muerto Para nacer de nuevo En cada madrugada Dame calor Que siento mucho frío En enero No se necesita abrigo Y es que me siento Todo el tiempo En el abismo Un abrazo Es lo único Que pido Llévame contigo La vez que llego al baile No me quiero ni perder Ni un minuto Hasta ver el amanecer Otra vez, otra vez La culpa de todas La tuvo el vino Que pasó Que pasó Que yo nací de un negro Y parrandero Ae, ae, ae Yo soy parrandero A ver los maritos Ae, ae, ae Parrandero Parrandero Ae, ae, ae Yo soy parrandero Ae, ae, ae Parrandero 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 Aiglalo Eso, eso, eso Carre 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 Suena la canción que está de moda Las mujeres como lojas no la dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo, sufrí bajo y me mareo Y el DJ me hace parar Y un paso para Kiki Y un paso para Yacha Y se mueve, y se mueve, y se mueve Y me mata, me mata al bailar Y se mueve, y se mueve, y se mueve Y me mata, me mata al bailar A la una, a la dos A la one, two, three, four, five, seven, nine Y ahora, oh, a mover la cola Sacudiendo todas, dale que va Ella se agita, por la noche mueve la cinturina Y va como esa pollera cortida Que meneo la levanta todita Ella es bonita, baila, mueve, se menea, texina Cuando se le va parando solida Y se sigue porque sabe que Ingrid Que ya tiene un bombón asesino Y sabe un bombón bien latino Y es un bombón suculento Con este bombón casamiento Menea el bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Te curo un bombón masticable Y como el bombón Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz Cuando rompas ese embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí ¡Eso! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.